Lírico en la casa Ellos están buscando cámaras Ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera Les salgo vivo La cotorra que tengo Lo manda pa'l intensivo La guerra no ha empezado Ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Salimos pa' la carretera La gente a mi me pregunta Y yo le digo que yo estoy en Marian Y yo le digo que yo te pasa Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Warray ¿Qué pasa? Cuando la para con el escrito Rey Y Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Guarey, ¿qué pasa? Ando la para con la gente de Chito Rey Ando la para 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 con la gente de las minas Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina F stones mágony F言amos a tu casa en Guagua de doble cabina Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina Prende y vamonos mariana La embuñamos pa' el damal y la metemos en las cajuelas Tenemos el VIP casi votando candela Me siguen preguntando y yo la digo que yo sigo Que yo sigo Mariana Oye mariana La Marian Yo les digo que yo estoy en Marian La Marian Pasa Subeme La Música Dj Pasa 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 Dame 1, Bote History